¡Qué cuerpo! ¡Qué bárbaro! Operadas. ¡Mira eso! ¡Es una escultura! ¡Operada! ¡Es que si lo ves, porque me quedo así apretadito, te va a fascinar! ¡Guau! ¡Esas son las mejores de todas! ¡Operadas! ¿Y qué, chico? ¿Y qué? A ti también te obraron la apéndice y las amígdalas. ¿Y no te pareces a ninguna de ellas? ¡Vamos! ¡Luna! ¡Vamos! ¡Ja, perdонau! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.